La jornada nacional de reforestación de este sábado que encabezó el presidente Felipe Calderón, la meta, ¿se acuerda usted? 5 millones de árboles. Bueno, quedó ampliamente superada, fueron más de 8 millones de árboles plantados. Atlante Muñoz, de México al Día, estuvo ahí. Más de medio millón de mexicanas y mexicanos se sumaron a la convocatoria del presidente Felipe Calderón Hinojosa de plantar al menos un árbol. Y puso el ejemplo en los estados de Michoacán, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal, donde tomó la pala para sembrar lo que será un nuevo pulmón para México. Hoy unámonos los mexicanos, unámonos por el futuro, unámonos por plantar un árbol, que en cada ejido, en cada comunidad, en cada pueblo y en cada ciudad, miles y miles de corazones se unan por plantar un árbol, porque plantar un árbol significa sembrar la semilla del México distinto y mejor que queremos y que anhelamos para nuestros hijos. Acompañado por su esposa Margarita Zavala, el mandatario convocó a los mexicanos a trabajar unidos a pesar de las diferencias políticas y sociales y más allá de la rudeza del trabajo. No importa terminar con una ampolla al final del día, se van a acordar con gusto de esa ampolla, porque Morelia va a estar mejor después de que ustedes hayan plantado esos arbolitos. Un ritual más agua y danzas prehispánicas dieron la bendición de los árboles y al presidente Felipe Calderón para que lo ayude a tener buena siembra que beneficie al país. En tanto, esta jornada histórica para México mereció el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Para este año se ha propuesto 280 millones de árboles, ha llevado a las Naciones Unidas a elevar el compromiso de forma tal que para fines del 2009, antes de la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, se alcancen 7 mil millones de árboles. En San Felipe del Progreso, una de las comunidades más pobres del país, Calderón Hinojosa agradeció la disposición de la gente para alcanzar la meta esperada. Más tarde, en lo que fuera el lago de Texcoco, el presidente adelantó un gran proyecto ambiental. Pero queremos hacer en esta zona sur del lago de Texcoco, sur oriente, un gran parque, una gran reserva ambiental, que será la esperanza de vida futura para todos los que habitamos en la gran Ciudad de México. De acuerdo con las cifras propuestas, México podría alcanzar hasta el 57% de la reforestación en América Latina. Esto es un reconocimiento que hace las Naciones Unidas. Para México al día, Atlante Muñoz. Fíjate Paco, esto que mencionaba Atlante, qué importante que una organización como lo que es Naciones Unidas, vea en México un país preocupado por el medio ambiente, y no sólo eso, sino que también la sociedad mexicana está preocupada por esta situación del medio ambiente. Tan es así que la Jornada Nacional de Reforestación rebasa las expectativas, crean cinco millones, lo podemos ver en el gráfico que tenemos ahí, lo tenemos listo. Sí, ahí está, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, podemos ver que fueron más de 8.3 millones de árboles los que fueron plantados en tan solo nueve horas. En tan solo nueve horas, así, una amplia convocatoria que tiene esta Jornada Nacional, esta Campaña Nacional de Reforestación, más de 3 millones de árboles, que era más de 3 millones de la meta original, y esto con el trabajo, con la asistencia, con el apoyo de más de 500 mil mexicanos, quedó comprometidos y sobre todo preocupados por el medio ambiente, por reforestar y por el futuro, ¿no? Así es, Paco, fueron 490 predios los que estuvieron destinados a la siembra de árboles. Sí, así, como viene en este gráfico de datos, los estados con mayor plantación, no sé si lo podemos regresar para la información, pero bueno, hay que hacer mención de Puebla, Puebla tuvo un millón 453 mil, Coahuila con 858 mil, y el Estado de México con 849 mil. Hay que hacer mención que en el caso, por ejemplo, de Nayarit, no hubo plantación de árboles porque era una jornada electoral. Así es, pero bueno, se logró la meta, Paco, muchísimas gracias a ustedes por su participación, y hay que seguir en esto. Así es, se plantaron 118 tipos, 118 especies de árboles, lo platicamos durante la semana, que teníamos que saber qué tipo de árbol era el que correspondía a determinada zona, para que éste tuviera posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Así es, Paco, la especie adecuada, el tamaño y la edad adecuada, con el tipo, cumplir los pasos específicos de reforestación, que esto se podían ver en la página de www.plantaunarbol.gob.com. Así es, pues bueno, planta un árbol y sé parte de la historia. Muchas, muchas gracias por su participación en esta Jornada Nacional de Reforestación. ¡Gracias!